Quiero ser, cuando sea grande, ya lo deciré Mientras el sol llega, yo me quiero divertir Soñando tantas cosas, me lo sentiré feliz Presta atención a lo que te digo, porque no sé responder Si me quisiera cantar conmigo, me ayudaré a responder ¡Arriba! Yo quiero ser a Sonata Ya las estrellas llegan, a las estrellas llegan Yo quiero ser admirante, yo quiero ser mal escuchar Yo quiero ser infierno, sin más calentación, sin más calentación Yo quiero ser cantique, yo quiero hacer la canción de ser Hacer la canción de ser, yo quiero ser En la plaza está, ¡eh! 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 Yo quiero ser ¡Que quiero ser! ¡Cabas adelante, cabas adelante! ¡eh! 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 Te quiero, mucho Grita a tu amigo, grita a tu amigo ¡Eh! 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 ¡Uh!